Cristiano Ronaldo fue captado entrenando en el Estadio de Madeira, sede del Nacional, en Portugal, en espera de que la Serie A de Italia se reanude tras el parón que se vive en el mundo entero a causa de esta terrible pandemia del coronavirus. Cristiano está entrenando el físico cada día, sabe que no puede perder su estado de forma, pero el crack portugués también entiende que necesita seguir entrenando con el balón, por eso decidió ir al Estadio de Madeira, que se lo dejaron a su propia disposición. Ronaldo llegó a Funchal, Portugal, su lugar de nacimiento, el 9 de marzo para pasar tiempo con su madre, quien tuvo graves problemas de salud y después de que la pandemia del coronavirus estallara en Italia. Este martes la Gazzetta de los Sport publicaba que Cristiano Ronaldo ya tendría fecha para volver a Italia. La Juventus está valorando que los jugadores que se fueron del país regresen tras la Semana Santa, que acaba el 11 de este mes. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.